Buenas tardes, mi nombre es Giselle Medh, voy a cantar una de mis canciones originales, se llama Pero Tú No, espero que les guste. Muy feliz, me miraste y supe que aquí, dentro de mí, ibas a estar. Me permito hoy el admitir, que de Ti me enamoré. Amor, aún siento este dolor, los años se han ido, pero tú no. Vamos hasta el mar y abracémonos igual, los años se han ido, pero tú no. Oh, como te pudiste confundir, si no hacía más que pensar en ti. Te di tanto amor del que jamás creía poseer Y me dejaste con un corazón Que solo sabe decir no Amor, aún siento este dolor Los años se han ido, pido tu dolor Vamos hasta el mar y abracémonos igual Los años se han ido, pido tuyo Antes de que yo pueda partir Y los otoños nos dejen de complacer Y viejos amigos dejemos de ser Amor, aún siento este dolor Los años se han ido, pido tu mundo Vamos hasta el mar y abracémonos igual Los años se han ido, pido tu mundo ¿Qué tal si me ayudan con unas palmas, sale? Muchas gracias